Consejos de seguridad. Cuando salga de su vivienda, revise que puertas y ventanas queden bien cerradas. Al retirar dinero del cajero automático, verifique que no haya elementos extraños y no acepte ayuda de desconocidos. Dejar bien asegurada su bicicleta, planear los recorridos y no pararse un desconocido se lo pide. En casos de violencia, inseguridad y emergencias en Bogotá, repórteros a la línea 123.